Hola que tal gamers, les saluda su viejo amigo Zed en esta ocasión teniendo la octava o novena parte de lo que es Doom 3 en su versión BFG. Este, seguimos con el, creo que es el, bueno no me acuerdo que nivel es, creo que es el sitio 3, no me acuerdo cuáles. Es uno de los niveles más yo creo complejos, hay muchos enemigos colocados de manera muy estratégica para hacerte perder. Ya estos niveles son más complicados, hay más trampas incluso. Trampas colocadas de manera estratégica para que mueras específicamente, o sea que ya todo se pone en nuestra contra. El anterior video tuve que volverlo a resumir, algunas personas si lo vieron, yo estoy consciente de, por lo menos 7 personas si vieron el otro video. Tuvo un problema con el audio, no por copyright, más que nada fue error mío. Por alguna circunstancia cuando hice el video no traía sonido, lo que se me hace muy raro, es que si lo estaba grabando con sonido, no. Entonces pues, una disculpa, ya lo acabo de subir y hace rato ya terminó de subir. Este... 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 Me cambiaron eso, ¿No?. De este... Este... Estoy pegando un resultado. Este... 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 Necesito. Es que me guste un arma no me da. Looking in a gustar con los cómpete me rané, no me da, pero bueno. Si. 는 a gustar con los míos y TJ, venezolano. error mío y les estaba comentando es prácticamente la la diferencia bueno, obviamente el acabado gráfico y la calidad ya puedes escalar a full hd bueno, se podía de manera modificando la configuración del juego, no la configuración directa, sino los archivos en este caso, porque no tenía la full hd y por ahí también se dice que se optimizó más para equipos ya no tan potentes, porque la verdad cuando salió Doom 3 creo que es hasta la fecha, lo que recuerdo, uno de los juegos que más demandaban recursos en este caso no recuerdo otro, la verdad otro juego como tal pero pero sí, sí, yo me acuerdo que en aquel intenso yo tenía una ATI 9800 Pro, que era casi casi lo más bestial que había en aquel entonces donde ATI todavía no era de AMD y que se sus propias gráficas y el juego pues sí no me iba lento pero por ejemplo hay una escena en el anterior video hay una parte cuando inicia se rompe un video y me acuerdo bien que se ven todas las partículas que genera entonces cuando va generando todas esas partículas el juego como que se laguea un poco se laguea un poco ahí o sea que sí, la tarjeta sí resentía la cantidad de partículas por escenario no sé si usar BFG aquí o mejor Aventa no sé si usar BFG aquí o mejor Aventa es que esta escena es como un reglaz es prácticamente una trinchera una emboscada más bien hay enemigos por todas partes Y bueno, fueron corregidos esos detalles Fue corregido lo de Bueno, tiene un bug No me acuerdo en qué nivel Me acuerdo bien porque lo estaba jugando incluso en pesadilla Y si tocas el switch de un ascensor Se buguea y ya no puedes volver a activar Ese ascensor hasta que regresas No sé, no recuerdo si el 3 lo tenía Creo que no Pero este sí tiene ese error O sea, prácticamente la partida Se echa a perder si no tienes otro punto De salvado anterior Entonces, pues Así que, lo siento por ti si has hecho eso Y este Dificultad y todo sigue igual Los enemigos fueron igual de desmortificados O sea, yo no veo una disminución en la inteligencia O mejora O sea, siguen siendo igual los enemigos Algunos son más, como siempre, más temibles que otros Otros son normales O sea, tenemos de todo Como quieren Solo el principal cambio, ¿no? Que ahora no puedes llevar este Digo que ahora la lámpara ya no es un No es prácticamente un arma Es más bien un este Es como un aditamento que va en tu Se puede decir en tu traje Mucha gente se quejó Porque obviamente siempre tenías Bueno, en PC Siempre tienes la opción de Llevar una Decir la última arma que llevas Entonces nomás vas cambiando, ¿no? Escoges tu arma y ya con eso vas escogiendo Si quieres la lámpara o quieres el arma que va Que así ya puedes ir viendo Claro, obviamente le quita un poco de reto Porque cuando el lugar es muy oscuro Y hay enemigos Decides ver O decides, este Pelear O digo, matar los enemigos Es una trampa muy alta No, nada más de lo que Entonces les comentaba pues Dices, no manches O sea Como que si le quedó un poco de reto En ese sentido, ¿no? Pero a mí se me hace igual También la lámpara trae un punto de Se sigue gastando, ¿no? O sea Llega un momento en el que Si estás utilizándola mucho Pues obviamente Se va a acabar ¿Quién es uno de estos? Esas enemigos nada más son complicados Por su Difícil de elegir Por otra cosa son Prácticamente caso perdido Esa escopeta pues ya sabemos, ¿no? A corto alcance Es mortífera Largo Es casi prácticamente Caso perdido La perdida también es muy buena El problema es que tiene una Un cartucho muy pequeño Entonces por ende Tiene un cartucho muy pequeño La bala no es O sea La bala es muy buena Y te puede evitar enemigos Múltiples Pero pues obviamente 60 balas Es un cartucho muy limitado Creo recordar Esa es que Por eso es que Corre Es que Recorde Si me pegó Más que cero Se me hizo incoherente Pero bueno Cada quien Sabe O sea que por aquí estás ¿No? También obviamente La escopeta pues Te lo acorto alcance Si es muy buena Pero recarga O sea si no le das Bien Y se te acaban las balas Recargar Uy es la muerte La rotiva también es un arma Buena Pero las balas se acaban Muy rápido Mi preferida Las granadas de mano Que cada rato me regresan Pero siempre me sacan Dura aquí Y la plasma Pues también Con ciertos enemigos Es muy buena Pero con otras no tanto No quizás Ni uno de esos Es de misilista de energía No me acuerdo Eso no vale A mí Claro Prácticamente yo empecé a jugar El Doom 3 Por el hype que salió De Doom 4 Al principio Me pareció un buen trailer Y después dije No manches Esto es un asco Para los que somos fanáticos Sabremos que hace unos meses Estrenó Lo que es el mod De Doom 1 Y Doom 2 Que es el Brutal Doom Donde pues puede O sea hay mucha violencia Hay mucho descuartecimiento O sea Está muy bien hecho el mod O sea incluso ahora Puedes arrancar la cabeza Y puedes Tienes Sin fin de De destazamientos A las enemigas Y es muy bueno el mod La verdad Agrega mucho reto Hay muchos enemigos Más aparte de las animaciones O sea mejora Totalmente Si has jugado Doom 2 O Doom 1 Te lo recomiendo Porque mejora mucho Lo que es el juego El detalle está Que Este Pues Yo creo que Este ID se dio cuenta De eso Se dio cuenta De que Ah mira O sea tuvo miles De descargas Vamos a crearles un Doom Ah pues que sea Doom 4 ahora Y así lo hacemos Con los pasamientos Y demás Entonces prácticamente Se plasmaron la idea Que crearon estos chavos Y a mí se me hizo Así como que Oye no manches O sea pues no tienes Nada de creatividad O que Y eso fue lo que hicieron Crear este Doom 4 Pero le agregaron mucho Igual Que desmiembras Que les arrancas La cabeza La mano Las piernas Los rematas Y por lo que he estado Leyendo Este El juego se va a centrar En matar muy rápidamente Hacer asesinamiento De lo más rápido posible Casi no va a tener Este Exploración Y tampoco No va a tener Obviamente Terror Algo que a mí Se me hace Al menos en Doom 3 Es Al menos en Cosas muy importantes Del juego Y que es Así como que básico ¿No? Este juego está diseñado Para que Estara en suspenso Desde que lo juegas Hasta que lo terminas Entre esas expansiones También son igual Y ahora me sales Que esto no va a tener Y dices ¿Qué onda con esto? ¿No? Las tablillas Hasta allá ¿Ya? Los específicos Del teletransporte Listo Entonces pues eso No está tan padre Y luego el multiplayer Ya lo estuve viendo Y no es por ser pesimista Pero es una calca Así una calca Con otro motor Nada más O con mejores gráficos De lo que es En Quake 3 Arena ¿No? O sea Los mismos Las mismas Tendencias Incluso Algunos mapos Muy parecidos Mismas Este Se puede decir Armas Algunas mejoradas Nada más Pero lo que sí Se vio descarado Fueron los Los ítems ¿No? Por ejemplo El Quake Damage Y todos esos O sea Están en el nivel La única diferencia Pues que la voz Del anunciador Es como que Un poco más Disque seria A mí me parece Más de medio maricón A diferencia de la otra Pero incluso Igual también Tiene así como que Tantas muertes Por minuto Digo Dos muertes En menos de Quizá cuántos segundos Este Cosillas ¿Estás seguro De que los has matado? ¿Cómo? Tienes el cubo De las almas Como el de los grabados Que he estado investigando Oye Si no me equivoco Ese cubo Es nuestra única esperanza De parar esto Ahora no hay tiempo Para explicaciones Tienes que ir a las cavernas ¡Deprisa! Toma mi PDA Está ahí En la mesa Tiene códigos de seguridad De la zona Y mis registros De investigación Quizá te sirvan No puedo acompañarte Tengo trabajo Que hacer aquí Buenas Llevada a nuestros científicos A la conclusión De que pertenecieron A una civilización Que existió hace miles de años Y que fueron depositadas En una especie De lugar ¡Vamos adelante! ¡Vamos adelante! Siendo botando, pero es un arma que me gusta. No quiero entrar, voy a recargar. Es un arma que se me hace muy, muy buena. Vamos a hacer este disbaldador. Estoy agastándome la verdad. Vemos que aquí la verdad se pone bastante complejo como para ponerme a pelear con un varón. Voy a para el colmo, rematando con mi enemigo de esos rastreadores. Les decía, del DOOM 4, ¿no? O sea, a mí se me ha hecho como que pues dijeron, pues vamos a acordarnos de la fama que prácticamente dijeron, ¿no? Los usuarios quieren eso, pues vamos a dar eso. Y pues sí lo hicieron, pero pues no se vale que sea a esa consta, ¿no? Luego otro detalle. Me pusieron como que muy poderoso justamente ese enemigo que pude matar. El de los psiles telelegidos. Y pues sí, sí es bastante fastidioso, pero creo que el varón es mucho más poderoso que él, ¿no? Y lo peor todo, que te transformas en él. O sea, ¿cuándo mirabas eso en DOOM? O sea, que ahora puedes elegir que te transformas en él y matas a todos. O cómo está eso, o qué. Eso tampoco me pareció de todo todo este lo lógico, ¿no? Dices, no manches, ¿no? O sea, a mí al menos ya me creó una expectativa una expectativa totalmente totalmente así como que no, ese enemigo no. Igual también los enemigos, por lo que pude ver, también te pueden atacar de un golpe directo. Va a tener muchas escenas, me imagino, de tipo Quick Time. Bueno, este de... De esas de que mueve a la izquierda o a la derecha y botón B, B o 4, te mueres al instante, ¿no? La verdad, eso me molesta como no tienes una idea. Entonces, como que ya le perdí la fe, se puede decir. Y eso que compré, prácticamente compré el, ¿cómo se llama? El, el Bonfenstein, el nuevo. Una nueva orden. Para poder jugar la beta, pero ya cuando vi de qué iba todo eso, dije, no, gracias. Bienvenido al mundo, muere de un ropetazo. Oh. Bien, vamos a ver qué tiene aquí. Ahí está. No sé qué reticer aquí arriba. Me va a salir. Ve que de aquí adelante está un... Justamente ese enemigo de los misiles telelegidos. Y en fin, tengo un demonio IMP. O IMP, no me acuerdo cómo se llama. Entonces, es como que una emboscada perfecta, ¿no? No sé si irme por el cubo de las almas. No, 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 pero bueno, vamos a ver si por ahí nos puede caminar. Tengo mi gata enfadoso. Y ya me vio como con cara de que Tú tienes cara de cama Me voy a dormir arriba de ti No saben, ¿no? Los gatitos como son Soy la persona Quiero retirar Caca, demonio Caca o coca Caco, demonio, no me acuerdo Aquí ya hay otro Tú already estás vivo Ah, fuck. Puso intenso el asunto. Pensé que había metido algo de cariño, pero resultó que no. Pero ya no va a haber nada, pero bueno. Es el lado de BFG. Entrada a las cavernas. Se abierta. Carguero regresando a la estación. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Entré muy pegado hacia la pared, ¿no? Entonces si estás así, no cierra la puerta. Entonces tienes que estar súper pegado a la pantalla para que cierre. Pero yo se ve así como que, pues, y ya después supe que tenía que estar pegado a la pantalla para poder salir del nivel. Si no, 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 no. No, no, no. No, no, no. Ah, cavernas haríamos. Este nivel también está, pero con ganas. Muchas trampas, muchas trampas, muchas trampas, muchos enemigos. Mucho de todo. Mucho de todo. Mata la venta. ¡Clarga la venta. ¡Clarga la venta, señor! ¡Clarga la venta! ¡Clarga la venta, señor! Vamos a verlo que se va a ir para vuelta. Se le cae bien. ¡Aquí a miar! Granadas. Siempre se me regalan, pero bueno. ¡Aquí a miar! ¡No! 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 No me puedes observar que no me voy a pegar, ¿eh? No hay mucho plasma en este nivel, así que no se corten con el uso del arma El grupo de seguridad, el administrador Gibson Bolstein, necesitamos una ayuda inmediata tras una explosión de origen desconocida, está llegando múltiples informes de heridos, puedo oír los disparos desde aquí, sabe que habrá pasado ¿Se agarran las horas? ¿Qué pasa? ¿Debe de ser? Nada, como en la mañana, como los cuantos de escopeta son, ¿no? Oh, sí, baby Sí Escopetas en la cabeza ¿Qué hay que hay aquí? Una buena emboscada, pero voy a usar el cubo de las aves Voy a usar un roquetazo para el wey que viene allá Venga, tío Sí me pegó, ¿eh? Sí, se escucha mi respiración Y eso no me gusta Esto que explota, nunca he podido saber cómo Para correr de manera limitada sin perder No me parece mi surroundings Roquetazo de atrapalingos Pues… ¡Use a ellos! No te pueden evitar No Si ya no me he cortado con la caña, aquí también se pone, pero perro con caña. Abajo hay un varón, y todo para rematar, más abajo hay un tipo que genera el enemigos, pero genera varones, varones que otros creo me consiguen los tipos. Buena. Buena. ¿Quién está conmigo? Eso, ya, aquí tienen tres cargas. Ahí está. Ok, aquí. Tiene diversos artefactos de la zona de nivel inferior. Los objetos fueron empaquetados con repetidos debido a la fecha de cese de amnistabilidades, pero los daños de ser mínimos. Utilizado por el coordinador Birgitney. O sea, quién será. Sí, voy a ocupar una BFG aquí. Vamos a ver si puedo con la tránsula. Ascensor de servicio llamado a la estación. No te lo puedo hacer. Es un área muy reducida. Obviamente no puedes escapar. Prácticamente te obliga o te quedas o te quedas. No hay de otro. No hay de otro. No hay de otro. Un asesor. Creo que abajo hay algo. Creo que no es interesante, pero bueno, si es, no me preocupa la munición de ametrallador Un chaleco, creo que no es favorita de ametrallador Por Rocket, porque aquí hay uno de esos tipos con ametrallador La vieja escuela de lo que era la primera persona Un chaleco, bueno armadura en este caso, y vida No como ahora que dan 3 o 4 valores, tiene que expanderte y esperar a que otra vez pueda volver a atacar Que parece que todos los juegos de primera persona están adaptando ese modo Listo, esto va de FG porque aquí no va a salir uno de esos que genera O sea, que tan difícil está esta parte, que me autograba No me dejaste esa otra opción No quería usarlo, pero bueno si es que el demonio se me vino encima la gente que fuera a ser tan rápido por así decirlo luego también hay otro detalle en esta parte no sé si la lava me queme o no no voy a averiguarlo la verdad pero como se hace en una parte donde no te puedes ni mover, tienes que prácticamente comerte los golpes de los enemigos eso no está padre no, 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 no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y luego para colmo que hay una trampa mortal... ...de muerte. Un poquito tocado demonio Ok, ya está Ok, ya está Plasma Más de ahí está, ¿eh? Tengo que ir a la puerta, ¿eh? No, 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 no. Justamente esta parte Aquí tienes que ir bajando poco a poco y después dejarte caer al centro Luego caes al centro, caes a las orillas Si no, es que caes al centro y te puede triturar pues O sea que este nivel está así como que muere un momento, no? Hasta que extingues la escalera en este caso Voy a traer a 98 y te queda nada más con 60 Pero como el pendejo está justamente acabado ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? Vas a llamar su atención, harás que vengan Sal de aquí ahora, coge esa tarjeta de acceso, te ayudará a salir a la superficie No pienso ir a ninguna parte hasta que no sepa que esas cosas están muertas Eso no va a pasar amigos, no a corto plazo Ahora si ya podemos subir bien, pero hace rato no podíamos hacer esto, no? Tengo que especializar las pequeñas trampas Si me ha pasado que me he caído, no? No tiene nada Estas armas llegamos por otra parte No hay ninguna parte No hay nadie No hay nada No hay nada No hay nada Pero allá no hay nada ¿A dónde vas? Se registra, me encanta. Informe sonoro sobre las peligrosas condiciones de trabajo en las cavernas bajo Delta. Por Bob Cody. Hoy es 18 de octubre de 2145. Estos días mi equipo ha estado recableando los generadores tal y como se ordenó. Pero no podemos terminar el trabajo. Hoy lo dejamos. No vale la pena morir por esto. Recogeremos nuestras cosas y dejaremos resuelto lo que podamos. Los llamamos aulladores porque así es como empiezan. Primero un aullido que se hace más y más fuerte. Luego hay un terreno... Martemoto que empieza a sacudirlo todo. Así es imposible caminar por las pasarelas y trabajar con voltaje sería una estupidez. Esos ruidos tienen aterrorizados a algunos de los muchachos. Y no les culpo. Lo que hemos oído no tiene nada de natural. Si alguien puede averiguar lo que está causando esos aulladores, haré que mi equipo termine lo que empezó. Hasta entonces estaremos disponibles para un nuevo destino a partir de mañana. Estudor qualche. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y aquí viene lo bueno. Hay unas partes de aquí que se caen. Entonces tengo que correr de aquí a lado. Voy a volar este. Justo ese. A ver si no me pego yo. Me pego mucho. Escucho. Justo ahí. O sea es una trampa de muerte total. No puedo quitar. O sea por ya no tener más peligroso. Vamos. Cubo de la otra. Aquí tenía más. Pero bueno. Ya no va a atrayar. Mejor vámonos. Más diversión de la grama. ¿Dónde estás? Mejor vámonos. ¿Lo en mí? Mejor vámonos. ¡Bien! 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 Curioso. No tenemos que aparentarse. ¡Suscríbete! ¡No! ¡Bien! ¡Bien! ¡No! Pero es que no aguanta más. Uy, vamos. Ah, una enfrente de aquí. ¿Cómo pesaste? Sí. Está aguantado de dos. Es raro ver que el enemigo aguante más de dos. Es raro ver que el enemigo aguante más de dos. Es raro. Es raro. Espero no morirme. No lo entiendo. Yo creía que tenía que moverme y subirme a esto y girarme. Totalmente. No había visto la escalera que estaba al lado de la cabina. Yo creí que tenía que querer y subirme a la lamentada grúa cuando estuviera girando. Obviamente, perdón. Me caí inmediatamente. Me caí. 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 Pero no había. Baroser. Voy a hacerlo aquí. ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí está lo que están buscando, pero bueno. ¡Vámonos! Pero me falta uno ahí, así que... ¡Vamos! Tengo otros boquetazos, hombres. Ni más ni menos. Vamos a ver si... ¿Por qué? Acá hay la muerte. Aquí creo haber visto algo. Parece que no. ¡Bueno! ¡Vámonos! Todavía no sé qué me falta, ¿eh? Les digo, este nivel está, pero con ganas. Uy, uy, uy. ¡No! ¡Tenía que abrir la puerta! Error mío, perdón. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. O sea, ¿te bajas o te bajas prácticamente, no? Nada, es que estuvo ahí. No, no. ¡No, no, no! No, no, no! ¡No, no, no! No, no, no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!